Amigos de La Menchita, los saluda su amigo Jairo Larte y les traigo lo que pasó hoy en el partido de América frente a Medellín en la ciudad de Medellín. Partido triste para la América, Medellín no había ganado en este torneo, cuatro empates, gana hoy con mucha facilidad ante la América, no ganaba en Medellín de local desde febrero de este año en la Liga de Play 1 y no ganaba en un partido desde que le ganó la América en Cali 2 a 1. Bueno, me parece que el Bolillo Gómez le ganó el pulso táctico a Juan Carlos Osorio del inicio, no entiendo por qué Juan Carlos Osorio sigue implementando esta defensa o implementó esta defensa con tres centrales, no sé si es el afán de que Kevin Andrade juegue, vemos que Kevin Andrade es la única ficha que no se mueve en la rotación, que juega de central, que juega de volante, en todas las posiciones de lateral ha jugado, mejor dicho. Y hoy por momentos después de la expulsión de Registral se le vio adelante. América en un primer tiempo muy malo, sin ideas, Medellín le apretó la salida, no lo dejaba salir, los pases erráticos de Arrieta, que tuvo un partido perverso, muy malo, el mismo Paz pasando mal, segura, Deiner Quiñones no estuvo claro, a Adrián Ramos tampoco le llegó el balón, y Medellín se va adelante con un gol de Cambindo, que no hizo sino uno acá, y allá allá en Medellín ya hizo uno también, un golazo, de Picabarra, uno a cero, y América en ese primer tiempo, básicamente, una llegada con un remate afuera de Sierra, que sacó Mosquera a Marmolejo. Segundo tiempo, América hace cambios, salió Adrián Ramos, salió Lucumí, entró Gustavo Torres, Joao Rodríguez, luego entra Ureña, Gómez, bueno, se hicieron varios cambios, entró Pablo Ortiz, pero la figura siguió siendo la misma, y en una desatención, en un tiro de esquina, porque América hoy nunca estuvo concentrada en el partido, muestra de ello, es que no hacían un pase bien a dos metros, teniendo al compañero a dos metros no podían hacer un pase bien, no invanaban una jugada, nada, en una desatención de Joao Rodríguez, que no solo no aporta en ataque, sino que tampoco aporta en defensa, deja meter el centro, y a Regui, que no es un jugador muy alto, le gana Ureña Ureña, siempre le ganan los cabezazos en el área, y el segundo de Medellín, y ahí el partido se acabó. La expulsión de Regui fue anecdótica, una llegadita de Torres, un centro, cabeció, y diría que esas son las dos llegadas del partido que tuvo América, al final algo muy similar de lo que pasó contra Envigado en Envigado, inclusive hasta se escucharon los cantos de ole de la tribuna de Medellín, y queda uno muy triste porque realmente América no mostró nada, pero nada obvio, o sea, hoy fue un equipo totalmente desangelado, como pasó con Envigado, no sé por qué Osorio sale con esa formación hoy, con ese esquema táctico, y pues la verdad, entre rotaciones, esquema táctico y todo eso, hoy parecía que era el primer partido de la América, no se ha alegrado con formar un equipo, una idea de juego, y recuerden que América ya lleva siete partidos, ustedes dirán, bueno, pero es que en Copa Sudamericana contra Paranense no se tuvieron varios jugadores, sí, pero la idea táctica debería ya irse viendo y con preocupación se nota que no se tiene en cuenta lo que de pronto Juan Carlos Osorio quiere mostrar, y lo que más me preocupa a mí, o lo que quiere implementar en el terreno de juego, es que a la América no se le ve actitud, ni un solo duelo, uno a uno ganado por América, siempre en los balones divisos ganó el Medellín, ganó Arregui, ganó López, ganó Cambindo, Buletich, mejor dicho, siempre, siempre ganaron, inclusive hasta Castro, que entró al final, tuvo para hacer el tercer gol, y ya Medellín jugando con 10, cuando América tenía 11 y Medellín con 10, parecía que el que tuviera 10 fuera América, el que necesitara empatar fuera Medellín, o sea, muy triste la verdad la presentación de la América, esperemos que Antepatriota se muestre otra cosa, que Osorio empiece a mirar qué jugadores le sirven y cuáles no, yo estoy viendo muy preocupado también el tema de los laterales de América, Quiñones no está funcionando, Héctor Quiñones, tampoco veo a Arrieta bien, y no hay recambio, ahí hay un déficit bastante grande, porque Jovan Montes es el reemplazo a Arrieta, que es un muchacho, y Mosquera está lesionado, entonces no se ve, generación de juego no hay, Gómez no ha aportado en los partidos que ha entrado, Daniel Hernández está lesionado, y si no es Deiner Quiñones, con una jugada, con algo, que se invente, difícilmente, y a Ramos no le llega el balón, es muy complicado, Lucumí desaparecido también, muy poco de Lucumí, definitivamente, no sé, Joao nada, y queda uno preocupado, pues obviamente no les voy a decir, ya se perdió todo, ustedes saben que no es como arranca, sino como se termina, pero la verdad la situación sí es de preocuparse, y yo sí considero que América debería aprovechar esa ventana de jugadores libres, para traer un jugador que le dé un poquito más de peso en ataques, y lo puede conseguir, ok, no entiendo lo de Joshua Calderón, es un muchacho, pues supuestamente Osorio le ha visto condiciones, pero no entiendo para qué otro central, cuando el problema más grande de América, es la creación de fútbol, y la definición, hoy solo dos llegadas en un partido de 90 minutos, en defensa tienen muchos inconvenientes, pero creo que es más por el tema también, de que los jugadores que tiene América, no se ajustan a ese sistema de tres en el fondo, bueno amigos, si les ha gustado el video, regálenme un like, recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir este video, y pues no hay que perder la fe muchachos, pero sí un llamado, para que Osorio como técnico, y los muchachos, se pongan serios con el tema, porque no nos podemos dejar correr la noche, y es el momento del revulsivo ahora, y no después cuando ya no haya tiempo, ok, se les quiere muchachos, y pues el ánimo arriba, y seguir confiando en este proyecto, de Tulio Comis, y Juan Carlos Osorio, hasta pronto.